viene viene buenos días hoy hoy me cogieron era haciendo el cardio en ayunas porque para los que no saben yo todas las mañanas me trato de levantar y hago lo que sería el cardio en ayunas para tratar de mantenerme en shape porque ustedes saben que ven cuando yo hago mis desajeros con la dieta y hoy hoy es un día de esos porque porque en estos días me estaba estaba en facebook en facebook no miraba a mí metiendo disparate rápido estaba en instagram y vi lo que era gusto uno se estaba haciendo un live y me metí para ver qué estaba pasando y estaban regalando una caja de donas en realidad estaban gerando y era como que decir un mensaje creativo para la caja porque le ponen un mensaje el que tú quieras a la caja y te la entregan cuando te dan la cajita con tus donas pues yo lo puse y me lo gané y de coño a lo mejor no todo el mundo ha probado estas donas yo las he probado antes pero a lo mejor no todo el mundo ha probado estas donas pues vamos a hacer un review vamos a hacer un blog vamos para allá vamos a pedir dos o tres sabores los probamos y yo les digo y ustedes las ven y dicen si saben buenas o no así que si se quiere saber cómo saben las donas o cuáles pido no te vayas antes de seguir el vídeo y antes de que vea las que me comí las alteras no es altera yo no creo que coma tanto ustedes saben que yo soy muy dulcero que digamos pero mira suscríbete dale like comenta compártelo todas las cosas esas ala sígueme en instagram iron mondrum en facebook me sigue así que vamos vamos dale 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 botoncito dale dale bueno ya desayunamos ya nos bañamos ya estamos heavy para ir a comprar las donas ahora como siempre es que yo saco la cámara para grabar y yo no sé que tiene el destino conmigo o el clima conmigo que mira siempre está lloviendo pero a mí no me importa yo voy a ir aunque me mojen papá cuáles son las que más se venden aquí pero aquí nos especializamos más en las de bacon las favoritas de la tienda bacon oreo es la número uno de nosotros lo que es ferrero maní pero ni ustedes creen que te la recomiendo full 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 dímelo papá cuál te gustaría a ti llevarte hoy bueno papi yo en verdad yo me voy a llevar mira dame la pauti dame la oreo bacon porque si yo no llevo no y si yo no llevo esa para casa la jeba me va a escogotar papi fui no chacho me voy a llevar la hecha y me va a dar la nota y te pregunto donde más tienen localización hermanito estamos abiertos de 9 de la mañana a 9 de la noche tenemos la localidad de guaynabo frente al tablado tenemos la localidad en san juan en la avenida chaldón frente al uniforme y tenemos una en bayamón que está en la avenida santa juanita ahí estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días tenemos delivery y tenemos uber y puedo ordenar por la misma página de gustona punto con también pueden entrar por ahí y recogerla sabe que todas las zonas son hechas al momento y salen calientitas se las lleva riquísimas para tu casa la recomiendo y yo el mensajito que quiero que diga la dona que fue con la que me gané el premio que la compartiría contigo pero el kobe no me deja también hacemos tu mensajito especializado aquí tú me dices el mensajito lo escribimos puede ser para cumpleaños para ocasiones especiales para tu novia si quieres comprometerte con tu mujer también lo hacemos aquí así que ya sabes junto a la puntocom estamos para servir el oro pero gente él me va a hacer la zona ahora y me va a hacer la cajita ahorita en el cajo que esté más silencio que yo me pueda quitar la máscara la vamos a probar así que quédate ahí bueno papi gracias papá duro ustedes me dicen ah no miren eso mi gente vamos a probarla ahora vamos a ver el verdadero taste test viene mi gente vamos a aprovechar que dejó de llover y las vamos a poder probar aquí con ustedes yo me acabo de tirar un blooper porque porque yo pensé que la cámara estaba grabando y yo le metí un ñaki pero ahora yo quiero que ustedes vean cuando yo le meto un ñaki realmente ay no son como esos de burger king que tú lo ves que como que hacen un moldisco no yo le voy a dar un moldisco de hombre de verdad vamos a empezar aquí primero con la de herchis que esto está acabado de hacer ver mira ya le había metido el moldisco pero mira mira mmm 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 de verdad que esto otro nivel mmm mmm ya lo veo que digo lo dije ahorita aunque no me vieron lo dije ahorita y lo vuelvo y lo digo están en la madre ahora voy esta es con la de bounty y esto es coco chocolate mmm 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 esto es otro nivel y yo tengo aquí dos más pero esas son de guiari y yo sé que ya está trabajando pero vamos para allá vamos ahora vamos a llevársela para que las pruebes que están calientitas vamos vamos para allá vamos bueno vamos a ver vamos a ver que que haría haga que haría que te traigo ahí mami vamos a ver uuuu aunque dice ahí que el COVID no me deja yo la voy a compartir contigo darle un prueben ahí para que la gente la gente la gente porque yo me tiró un blooper y la cámara no estaba grabando pero vamos a ver vamos a ver cuál vas a probar primero la favorita la favorita tuya vamos a ver vamos a ver vamos a ver ea hayo cómo está eso tiene uno de 10 cuánto le da el siempre tiene un más de 10 uuuu que rica bueno mami te voy a dejar para que puedas trabajar feliz así que nos vemos ahorita en casa vamos vamos bueno mi gente ya las donas mera se fueron estaban over de gandu nosotros ya la habíamos probado antes y por eso es que nosotros la recomendamos no habíamos probado esos sabores esto que haría que la de oro y bacon siempre la pide pero muchos de esos sabores no porque ellos tienen tanto y tanto y tanto que la verdad tú puedes escoger los que tú quieras la información que no se escuchó yo de todas maneras se la voy a dejar en la descripción del vídeo tanto con sus links mis links para que me sigan en instagram me sigan en facebook así que de verdad gracias gracias mi gente por haber estado otra vez conmigo aquí en este blog y saben que vamos a darle bye